Este es el día más triste de mi vida, te cité aquí para darte la mala noticia, decirte que sería mejor para los dos y no volvernos a ver, por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí, diariamente, y ahora es nuestro último día juntos, déjame abrazarte una vez más, y cuando te marches, no voltees, quiero recordarte así, solo así, con un beso. Y un adiós. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor, esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te quiero ver llorar, dame un beso y dime adiós. No te dejaré de amar, aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré. Aunque te extrañe, no me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te quiero ver llorar. No te quiero ver llorar, dame un beso y dime adiós. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te dejaré de amar, aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré. Aunque te extrañe, no me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos.